Los mijos deben tener sus paradas especiales, no es aquí y allá. Está bien, es apoyo. Es bueno así, modernizarnos ya desde el tiempo. Si hay más ordenamiento por las paradas, yo pienso que puede avanzar más rápido. Excelente pues, mire, es una ciudad tan grande en tema de autotransporte. Me parece una cosa buena. Es bastante el tráfico vehicular hoy en día, ¿no? Lo cual debemos mejorarlo. Y todo lo que se pretende hacer, efectivamente, yo lo veo conveniente.